¿Cómo le fue a los mexicanos en el béisbol de grandes ligas? Viernes 29 de septiembre del 2023 Arrancamos con José Urquidi Quien lanzó 6 entradas en blanco Y consiguió un muy pero muy importante Triunfo para los astros Trasero le dan una vez más la pelota como abridor Tenemos a Alan Trejo Con los Colorado Rockies Quien hizo un home run de 3 carreras Para darle la ventaja a Colorado sobre los mellizos Y por último tenemos a Alejandro Kirk Con un tablazo de vuelta entera Para abrir la pizarra en Toronto Síganme para más de los mexicanos en el béisbol de grandes ligas Y más para los playoffs del béisbol de grandes ligas